Vale, grabando, ¿vamos bien de tiempo? Sí. Muy buenos días, raneadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien. De fruta madre, dejadme las frutas en los comentarios y decidme cuál es vuestra fruta favorita de verano. La mía, las nectarinas blancas. Y bueno, ya sin más, Cristian, méteme la intro. Y bueno, ya sin más, Cristian, méteme la intro. Estudiante, ¿vale? Un más consejo es aquí para estudiar. Que no es mejor estudiante el que está 16 horas, sino el que tiene una estrategia a largo plazo para retener a largo plazo sin invertir mucho tiempo, ¿vale? Para poder dedicarlo a otras cosas. Que yo, mira, yo tenía, ayer tuve una clase con una alumna y me acuerdo que me decía, porque tiene examen el martes. Y estábamos diciendo, a ver a qué hora cogemos para hacer una clase extra antes del examen, no sé qué, que al final me, pues eso, no quedamos en ninguna hora. Y me decía, es que luego tengo baloncesto, pero bueno, puedo decir que no voy a baloncesto. Y le dije, no, 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 no. No, a mí una cosa que me repatea son los estudiantes que se quitan de, cuando tienen exámenes, dejan de ir a baloncesto, fútbol, el deporte que practiquen, o que dejan de ir a la clase de instrumento, las clases extraescolar, no. Tienes que dedicarle tiempo a todo. Y para estudiar, pues hay que organizarse bien. Luego también le decía, es que no sé si era esa u otra alumna, cómo aprenderse las cosas de, cómo aprenderse las cosas. Y yo, mira, formulita y pusiera algunas cosas, yo prefiero aprenderlas razonando y viendo por qué lo hago, porque así seguro me voy a acordar. Y entonces, bueno, vamos a dar esos tips, ¿no?, para acordarse bien de las cosas y no tener ahí que andar haciendo, pues eso, papelitos que ayudan a, que luego ayudan en el examen o aprendérselo de memoria que luego se te olvida, ¿no? Porque, o sea, cómo saber si sabemos algo, claro, que no es lo mismo, necesitarnos, espera, recitar, que eso, claro, que recitar no es aprender. A ver, yo a veces, luego hablaremos de historia, ¿no?, pero yo a veces que historia le decía, papatín, patatán, 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 lo escupía en el examen y además es que a veces no lo sabía con el punto y la coma y que eso no es sabérselo, ¿no? Y que a veces es como una falsa ilusión de que nos lo sabemos, ¿no? Y que, y a veces que eso, que tú escuchas la conclusión del profesor y parece que lo entiendes, pero no, al final, lo que tú tienes que hacer, por ejemplo, eso para demostrar cuál es la distancia de punto a recta, que era lo que le explicaba a mi alumna, a lo mejor lo que tienes que hacer tú es lo que yo te he explicado, ¿no?, coges y me lo explicas tú a mí y a ver si llegas tú a la misma conclusión que he llegado yo para calcular la distancia de punto a recta, ¿no? Y a veces eso, si no usamos la información en el tiempo se olvida. Yo como profesora aprendo más porque como lo tengo que estar explicando, explicando y explicando, pues al final se me quedan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, que hay que saber cómo sabemos algo. Luego, conexiones, ¿vale? Que a veces te puedes olvidar de los detalles, ¿no? Pero lo importante es que no te olvides de la estructura, de cómo estructurar el tema, ver lo que tiene relación, ¿no? Y a veces el conocimiento no son las fechas, los comandantes, que eso es el ego, ¿no? El ego yo, las capitales. Papúa, Nueva Guinea, por Moresby, ¿vale? Que esa, más o menos, me acuerdo. O Canadá, que es Otagua, ¿no? Pero bueno, que yo a veces me sé de las capitales, pero eso es más que nada, pues por... Porque me apetece a mí, ¿no? Pero por ego y todo ese rollo. Pero que al final lo importante es comprender, ¿no? Porque la guerra de los cien años, yo siempre me acuerdo por los cuatro jinetes de la apocalipsis, ¿no? En esa época que fue... Hubo varias crisis, ¿no? La crisis del hambre, que había hambre. Luego estaba eso, lo de la... Vino la peste. Por eso moría más gente y luego la gente que se iba a la guerra. Y luego, aparte, había más mujeres que hombres porque los hombres iban a la guerra, morían. Y todo ese, vamos, todo ese rollo, pues más o menos yo me acuerdo por eso, ¿no? Pero yo si había... Bueno, de Juana de Arco me acuerdo, pero me acuerdo por las películas. Yo muchas veces les digo a mis alumnos, veros las películas... ¿Qué hacen las películas? Tienen ahí licencias poéticas, ¿no? Pero yo por eso me acuerdo, ¿no? Pero luego, también lo importante, las razones, los conflictos que llevaron a la guerra. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, yo me acuerdo que una de ellas era el imperialismo, ¿no? Que querían eso del tema de las colonias y todo ese rollo. Y luego controlar bósforos y dardanelos. Porque esos son dos estrechos, vamos, dos estrechos que hay justo para ahí que conectan el Mar Negro con el Mediterráneo. Y claro, si controlabas esos estrechos, controlabas el comercio. Entonces yo me acuerdo más que nada por ese tipo de cosas, ¿no? Un poco de por las conexiones, que tenga todo sentido, ¿vale? Porque si no, yo luego hay otros conflictos u otros temas que a lo mejor ya se me han olvidado porque me los aprendí de pe a pa, de memoria. A veces no, porque tengo buena memoria. Luego, otro tip, problemas. Aprende cuando toca. ¿Qué significa eso? O sea, a lo final, correr y nadar, tú aprendes practicando. Yo voy a mirar la teoría de, por ejemplo, para la patada de braza, de que justo cuando estoy así, la patada está asado y cuando hago así, que salgo, o lo que sea. O a la hora de correr, la técnica de correr y todo eso. Pero lo aprendes practicando. Cuando tengas curiosidad, ¿no? Al final, los temas estos de historia, pues yo los aprendo más por curiosidad que en el Instituto Nebau era todo... Yo cuando más aprendí fue con Vicky. Pero con Carlos, que bueno, lo bueno de Carlos es que su cumpleaños era el mismo día que el mío, ¿no? Pero yo apenas aprendí nada con él. De hecho, hizo que la historia para mí no me gustase nada. En cambio, con Vicky, pues como que era más divertido. Luego, mi imperio romano era el imperio egipcio. Yo siempre me estaba en clase, yo estaba siempre pensando en el egipcio o en Mesopotamia o ese tipo de cosas, ¿no? O si no, el tema del ensanche y esto de la ciudad-jardín y todo ese rollo de cómo se estructuraban las ciudades, que era más tipo de urbanismo y todo eso. Pues yo, gracias a Vicky, lo tenía ahí en mi mente, ¿no? Pero es que aprendéis cuando toca aprender y cuando lo llevas a la práctica. Yo he aprendido más haciendo trabajos en la Etsy de estructuras de datos, de análisis de datos, o los problemas estos de hacer el puente, de simular el puente que Pedro nos mandaba. Pues yo ya aprendí más de elementos finitos o esto de con las llamas de difusión. Yo aprendí más haciendo el trabajo que no luego en algún examen teniendo que escupir ahí las cosas. Luego, emociones. Cuando estás emocionado, cuando los traumas se recuerdan bien, porque hay miedo, dolor, sufrimiento, también si hay alegría, pues como que lo aprendes mejor. O si no, cuando escribes a mano, al final se te queda, ¿no? Por el esfuerzo de estar escribiendo a mano, que no estar ahí recitando o lo que sea. Aprendizaje eso, multisensorial. Aprendes más cuando llevas algo a la práctica, ¿vale? Y cuando tienes algún sentimiento. Si lo aprendes así un poco sin saber, pues como que no. Y luego también crear un sistema de aprendizaje. Yo sobre todo uso lo del libro blanco. Yo tengo mi libro de E2. Tengo ahí apuntados todas las ecuaciones. Todo lo que es de E2 lo tengo apuntado en un libro. Y siempre que se me olvida algo, voy ahí y lo recuerdo. Si no, yo lo que hago también es... A mí me gusta aprender y aparte enseñar haciendo ejercicios. Vemos un ejercicio y digo, ¿qué saco de aquí en claro? Pues esta fórmula o el teorema de Rol, el teorema de Bolzano. Que es esto, esto y esto, ¿no? Yo lo aprendo... Me gusta aprenderlo así. Hacer ejercicio y de ahí sacar la fórmula importante y aprendérmela de así. O sea, yo me gusta aprender de esa forma. O si no, el aprendizaje basado en proyectos. Pues que de eso trata mi TFM. Que lo tengo grabado... O sea, no tengo grabado mi... Tengo grabado un simulacro que hice, ¿no? Y os poniendo para practicar, ¿no? Que a ver si un día lo subo. Pero yo lo uso de esa forma, ¿no? Para explicar ella en qué sistema aprendizaje... O sea, el aprendizaje basado en proyectos. Y hay otros tipos de aprendizajes que si os interesan, pues me lo dejáis en comentarios. Y os lo explico, no sé si en este canal o en el Teacher KB. Porque yo creo que este tipo de vídeos pegan más para Teacher KB. En fin, si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribíos. No me seáis como Cristian y veis el vídeo hasta el final. Cristian, ¿recuerdas las clases de Vicky? Pues no, la verdad que no. O sea, ¿no te acuerdas todo lo que nos explicó sobre... ¡Ay mierda, que he pisado un charco! Sobre, por ejemplo, el ensanche de Vallecas, Ciudad Lineal y todo esto. Esto es como una columna vertebral, está más o menos hecha. Y está pensado para que... O sea, tú tienes aquí Arturo Soria, que es la calle. Que es esa calle de ahí al fondo. Que es enorme. ¿Cuántos kilómetros crees que puede medir? Yo creo... Yo alguna vez... Nunca he llegado a correrla entera. Pero... Se pregunté a Vicky. A Vicky, se lo... Profesor a Vicky. De sociales. No, eso te lo dice Rosalina. Es muy lista. Claro. Por el teorema... Te hace el teorema de Bolzano y te saca la distancia de Arturo Soria. No, pero... O sea, tenemos la calle y al... O sea... En la calle están los chalets. Y cada chalet... Estaba diseñada la ciudad jardín para eso, para que tuviesen los chalets. Con el jardincito y todo eso, el... En la cosa está el garaje y esas cosas, esas movidas. Bueno, de hecho, tengo por ahí un vídeo antiguo con Eloy y yo corriendo por Arturo Soria. Que a lo mejor sale. Bueno, pues eso, tampoco se ve... Se ve mucho, ¿no? Pero que está... Está lloviendo. No, pero que digo, tiene aquí su césped, sus jardines... De hecho, alguna vez... Hay alguna... Arriba del todo... O sea, para allá... Para allá hay algunas casas que tienen la salida del garaje. Yo iba a decir, esta es la salida del garaje, pero no, por aquí no sale el coche. Sí, parece. Parece una iglesia, pero... Pero no, que hay un... Hay algunas casas que tienen la salida del garaje por aquí. Los coches van por aquí, por la... Por la acera. Sí. Más atrás está el conservatorio de Arturo Soria, que antes era el palacete de una familia. O sea, tipo como en el retiro, que ahí vivía una familia, ¿verdad? Bueno, eso, que está más o menos, tiene un poquito así de césped, de... El bulevar... De setas alucinógenas. Sí, ¿qué tal la recogida de zetas? De zetas. O sea, zetas... De zetas. De zetas. Con zetas. Es que ceseo. Bien, bien. Cogí muchas. Ya no. Ya no es temporada. Ya se han acabado.